¡Tags! Y eso es precisamente lo que varios directores mexicanos tratan de hacer al crear sus documentales. De 2010 a 2016 se incrementó la producción de este género en México, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2016 publicado por el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE. En 2016 se produjeron 66 documentales, es decir, 16 más que el año inmediato anterior y 27 más que en el 2010, año en que se empezó el registro de documentales producidos por año en este país. Además, los largometrajes documentales representaron el 23% de los estrenos de cine nacional en México. En años recientes se ha puesto especial atención al trabajo de las mujeres detrás de cámara en el cine documental mexicano, en la edición del 2016 de la gira de documentales Ambulante, hubo más directoras mujeres que hombres. Aunque el género del documental ha ido en crecimiento, el reconocimiento ha tardado en llegar. Tardado en llegar para el trabajo de cineastas mexicanos ha llegado en mayor medida del extranjero. Aunque el género del documental ha ido en crecimiento, el reconocimiento ha tardado en llegar y en muchos de los casos los cineastas mexicanos han encontrado mayor difusión y reconocimiento en el extranjero. Festivales de cine independiente como, Jushor, Riff, Berlinale, Aarhus Independent, Pixels, New York International Independent, Film and Video Festival, entre otros, han abierto sus puertas al trabajo mexicano. Estos documentales hablan de hechos reales, situaciones aterradoras de las que nadie está exento. La libertad del diablo 2017 La libertad del diablo dejó petrificados al público en la Berlinale Este documental dirigido por Everardo González, llevó hasta Berlín el infierno de la violencia en México. Con testimonios de víctimas, sicarios, policías y militares, todos estos bajo la misma máscara. Este documental nos pone de frente lo terrible y aterrador de la vida bajo el control del crimen organizado. Tempestad 2016 Este es el segundo largometraje de la directora Tatiana Hueso. Su trabajo fue considerado por la crítica como uno de los mejores documentales a nivel internacional. La cinta cuenta la historia de dos mujeres a quienes se les ha arrebatado parte de su vida. La primera, encarcelada por un delito que no cometió. La segunda, víctima de la desaparición forzada de su hija. Llena de simbolismos y con una fotografía maravillosa, nos presenta una realidad, que viven cientos de mujeres alrededor del país. Bellas de noche, 2016 La ópera prima de la cineasta María José Cuevas, quien es hija del artista José Luis Cuevas, lo que la expuso a una juventud rodeada de folclor mexicano, como conocer a las vedettes que después entrevistaría para su documental Bellas de Noche, 2016. Además de ese documental con el cual ganó los premios Ariel a Mejor Película, Mejor Ópera Prima y Mejor Largometraje Documental también ha producido videoarte, como los títulos Mal de Amores, 2005, Las Sirenas No Existen, 2005, Eventos Sociales, 2005, y Tribute, 2009. Presunto, culpable, 2008. La cárcel es uno de los peores lugares que podemos imaginar, es un sitio en donde estamos rodeados de monstruos de los que no podemos escapar, donde la claustrofobia es algo cotidiano y las condiciones son tan brutales que es imposible salir de ahí como un ser humano normal. Pero es un lugar al que se envía a los criminales, y eso es algo en lo que confiamos que solo los malos terminan ahí. Este documental dirigido por Geoffrey Smith, Roberto Hernández, muestra que esto es una mentira y que es bastante común que gente inocente termine en ese infierno. LLÉVATE MIS AMORES 2014 Este documental escrito y dirigido por Arturo González Villaseñor trata sobre, las patronas, un grupo de mujeres de Córdoba a Veracruz que dan básicamente todas sus energías para alimentar a los aguerridos migrantes centroamericanos ocupantes de, la Bestia, o, el tren de la muerte, el representativo tren de carga en el que se calcula que cada año casi medio millón de sudamericanos se suben para pasar la frontera y cumplir el famoso, sueño americano. En el documental también se retratan los peligros de muerte, corrupción, narcotráfico y delincuencia que encuentran en su camino. Agnus Dey, Cordero de Dios, 2010 En ocasiones el documental llega antes que la justicia. Alejandra Sánchez es la escritora y directora del primer documental sobre un sacerdote pederasta mexicano, quien abusó, cuando menos, de un menor de edad durante varios años. Se trata también del primer cura mexicano que es expulsado del ministerio clerical por el Vaticano, por un delito que la institución religiosa considera de los más graves. Pero ni la confirmación de la Iglesia Católica de que se trata de un pederasta parecen importarle a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pues la instancia lleva cuatro años en el caso sin que hasta el momento haya siquiera citado a declarar al sacerdote pedófilo. H2O MX 2013 Sin rodeos, los realizadores y guionistas José Cohen y Lorenzo Hagerman, registran puntualmente el desabasto, el desperdicio y los graves conflictos de contaminación del agua en la capital. Por ello, cineastas e investigadores forjan, un llamado urgente a la acción y al compromiso de los ciudadanos y gobiernos, alertando que para el año 2025 podría agotarse el suministro de los mantos acuíferos en la Ciudad de México. La razón por la cual este documental es impactante, es porque no trata sobre algo que le pase a algunas personas, sino hacemos algo por disminuir la contaminación y buscar formas de recolectar agua, nos vamos a secar y muy pronto. El lugar más pequeño, 2012 La directora Tatiana Hueso retratando la capacidad que tiene el ser humano de levantarse, seguir adelante y reconstruirse después de haber vivido una tragedia. Una historia sobre personas que han aprendido a vivir con su dolor en un pueblo que se caracteriza por su fuerza y por el profundo amor que todos se tienen. Batallas íntimas Batallas íntimas A través de cinco historias, narradas en España, Estados Unidos, Finlandia, India y México, la cineasta Lucía Gajá nos lleva por los caminos de resiliencia y reinvención de mujeres que sobrevivieron a la violencia doméstica. Un mal que no es nada nuevo, las estadísticas que demuestran lo común de esta situación son suficientes para quitarnos el sueño. Batallas íntimas Batallas íntimas